Ahora le presento una historia de nuestro tiempo. El pequeño salvador Andrés Hernández Mejía, conocido como Andy, es un niño prodigio, oriundo de Acaponeta, Nayarit, quien a sus escasos tres añitos de vida ya era capaz de identificar letras del alfabeto, tanto en español como en inglés. Y hoy, a sus cuatro años, ¿qué cree? ¿Ya sabe leer? Los invito a ver este video sobre Andy y sus excepcionales cualidades que lo ubican como un niño genio. Veamos. Andy. Vamos a empezar con el aniversario. A. B. C. D. L. F. G. H. I. J. La palabra en inglés. A. A. B. C. D. I. F. C. C. Salvador. Ajá. ¿De aquí? Tita. Tita. ¿Aquí? ¿Cuál? Aquí, ¿qué me dice? Ojo. Ojo. Una. Tres. Dos. Cinco. Tres. 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 Me negara de espuma. Bien, campeón. Ahora la B más la E. B. Beso. Mi abuela guarda todos mis besos. En una cajita. Pues, ¿qué tal con este pequeño genio? Todo un ejemplo.